Hola bichejos, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola, yo soy Valeria y esto es... Bicheanda Libros Joder macho La roja Hola bichejos, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola, yo soy Valeria y esto es... Bicheanda Libros Bueno bichejos, que tal, como estáis, espero que bien, hoy traigo un vídeo con mi hermana Valeria que ha venido a Madrid a pasar los días de Semana Santa de vacaciones, bueno en la familia en general, bueno le he dicho, venga vamos a hacer algún reto o algo guay Bueno hola Valeria, di hola, hola, que me pongo yo a hablar, que me pongo yo a hablar y ya no la dejo a ella, que se me había ocurrido que ella eligiera mis próximas lecturas y bueno no sé si le voy a dar mucho caso a la verdad Va a tener un minuto para elegir las lecturas de la estantería, le he dicho que máximo 6 o 7, pero tiene un minuto así que con ese minuto ella tiene que escoger pues la que ya le llame la atención o tal, vale Si coge alguna que he leído pues a ver si me la releo o no, ya lo vamos viendo Así que nada, voy a grabarla, ella va a escoger las lecturas, ¿estás preparada? Te asusta Bueno, ¿por qué te asustada? Porque pasé un minuto y me voy al gobierno y no sé si me dice, al final no sé si lo vas a leer o no, o sea que como no tengo... Bueno ella, ella va a ser, ella me va a escribir en plan, ¿te lo habrás leído? ¿te lo has leído? seguro, dando presión ahí, presionando Como siempre, algo Está tímida hoy Valeria, habla tía Bueno, ahora va a hablar Valeria cuando termine de elegir las lecturas, cuando termine de... cuando las elijas vas a decir el por qué las has elegido Así que nada, vamos a ver qué hace Valeria y volvemos dentro de un rato, chao No, 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 no... Ya, tiempo. Vale, tiempo cuatro. Hola, ya estamos por aquí y Valeria has cogido al final... Cuatro libros. Cuatro libros, la ha dado cuatro libros, o sea, la ha dado cuatro libros tiempo, iba a decir. La ha dado tiempo cuatro libros y están aquí. Estos son, toma Valeria. El primero que cogiste fue este, ¿no? Sí. Venga, pues... Pero este es el... El segundo. El segundo, vale, guay. Venga, pues el señaló está aquí. Jurásico total de Francesca Escó y Sara Caro. Y cuéntame, ¿por qué has cogido ese? Porque vi los tres, Valeria, y le dije, ¿te has leído los tres? Y me dijo, no, he leído uno. Y digo, vale, está claro que has cogido el primero. Y el primero tú te lo has leído, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Vale, pues Valeria, ¿cuántos años tienes? Doce para trece. Para que se lo repita, doce, trece todavía te queda. Y a ella le ha gustado mucho Jurásico total, así que bueno, pues ahí va una recomendación ahí gratuita. Ahí sale sin los audios. Pero dejo aquí el libro, ¿no? Sí, déjala ahí. Vale, pues ¿cuál fue el segundo? Este. Vale, pues ese. Es que le pregunté que cuál... A ver, bueno, me ha preguntado, ¿de Agatha Christie te has leído todo? Y he dicho, todos, todos, no. Pero cogió ese y como ese era del reto de las 24 horas y no conseguís releérmelo, pues tampoco me ha importado que lo escogieras. Pero, ¿por qué te ha llamado la atención el verde o cómo? No, porque es que no sabía cuál escoger y digo, venga, cualquiera. Y en todo lo he cogido por... Ah, por coger, qué bien. Esa va a ser el razonamiento. Después este, ¿no? Eh, sí. Bueno, lo he cogido porque me ha gustado, me ha llamado mucho la atención los coloritos y digo, vale, le puedo. Era más cortito. Has escogido a todos chicos. ¿Sí? Sí, son todos muy cortos. Bueno. Este es el último que has escogido y es Asimetría. Ese sí tiene muchas ganas de leerlo, así que sí que puede ser mi próxima lectura. Bueno, igual que Jurassic Total también tenía ganas. Ay, es que se ve muy blanco. Bueno, después lo enseñamos bien. Y es Asimetría de... ¿Lisa? De Lisa Harytey. Harytey, muy bien. Así que. De Alfabora. ¿Y por qué la has cogido? Pues porque él ha visto ahí, ha visto uno de los negros y ha dicho... No sé. Es que no sé, es que no... Le he cogido todo por coger. Y alguno, cuando yo me lo lea, ¿quieres leerte tú alguno de esos? ¿Cuál te debe mantener atención para leer? Jurassic World 2... Jurassic World no es, es Jurassic Total. Ah, bueno. Jurassic Total, bueno, como sea. Y este, que se... Aparte de que sea curtito, no tiene nada de pintura. Pero mira, muy bonito porque por aquí tiene dibujos. Esperad, lo vas a enseñar. Tiene dibujos, es un poemario. Ese te ha gustado a ti, ¿verdad? Sí. Ese es bueno. Bueno, pues ya está, ya estaría. Estas son mis próximas lecturas. Ahora a ver si el reto, pues lo hago en plan... Y me decido no a leérmelas porque tengo unos cuantos ahí que me quiero leer. Entraba simetría en ellos y juro así que total, pero... Te lo vas a tener que leer. Si no quieres que te dé por salgo. Pues espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo muy cortito, pero bueno, me apetecía hacer este vídeo con Valeria. Y además así hemos estado un rato ahí escogiendo libros y eso. Y nada, Valeria, algún día lo haremos al revés. Yo elijo las lecturas que te vas a leer tú. Y las tienes que leer sí o sí. Vale. Bueno, si queréis... ¡Uy, uy, uy! Si queréis más vídeos con Valeria, lo dejas en la cajita de descripción. Aquí abajo parezco yo la chica y tú la grande, ¿sabes? Ojalá, como que yo soy más... Con el peto y todo, ¿sabes? Bueno, manita arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Por cierto, aparte de decirnos si queréis más veces a Valeria en el canal. También las próximas lecturas si os ha parecido bien. O sea, las cuatro que ha elegido muy aleatoriamente y muy porque se la ha encontrado. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, mis viejos! ¡Chao, mis viejos! ¡Suscríbete al canal!